Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular la siguiente integral definida integral que va de 0 a 2 de 3x cuadrada menos 4x más 2 por dx, para resolver esta integral lo que debemos hacer es primero resolverla como una integral indefinida y al final vamos a sustituir los valores que aparecen aquí en la integral, entonces cuando nosotros resolvemos una integral como esta, hay que recordar que cuando tenemos una suma y resta de términos lo que hay que hacer es separar la integral, o sea que en este caso la separamos como integral de 3x cuadrada por dx menos la integral de 4x por dx y más la integral de 2 por dx, se separa entonces en tres integrales y ahora vamos a aplicar otra propiedad de las integrales que nos permite sacar las constantes que están adentro multiplicando, así que este 3 que está multiplicando a x cuadrado sale de la integral, aquí el 4 sale de la integral y aquí el 2 sale de la integral, ahora para resolver estas integrales, integral de x cuadrada, integral de x, vamos a utilizar esta fórmula de aquí, la integral de una potencia de x, la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, en esta integral n vale 2 que es el exponente de la x y en esta otra integral n vale 1 que sería el exponente de la x, como no tiene ningún exponente se toma como 1 y para esta otra integral integral de dx simplemente hay que recordar que integral de dx es igual a x, es como si la integral se cancelará con el diferencial y únicamente nos quedará la x, bueno pues aplicando estas dos fórmulas resolvemos estas integrales y nos queda esto de aquí, nos queda el 3 que hay que seguirlo escribiendo, nos queda x elevado a 2 más 1 dividido entre 2 más 1, eso es la primera integral, la siguiente integral como dijimos n vale 1, así que pasamos el menos 4 y nos queda x elevado a 1 más 1 que es lo que nos dice la fórmula dividido entre 1 más 1 y para esta otra integral integral de dx es x, así que ponemos más 2 x ahora hay que simplificar todo esto que tenemos aquí, primero hacemos las sumas 2 más 1 aquí nos da 3 aquí también nos queda 3 y 1 más 1 aquí nos queda 2 y abajo también nos queda 2, esta expresión todavía se puede simplificar porque podemos dividir 3 entre 3 que nos da 1 así que queda 1 x cúbica que simplemente lo ponemos como x cúbica luego aquí 4 entre 2 es 2 entonces lo ponemos como menos 2 x cuadrada y este más 2 x simplemente lo pasamos bueno normalmente cuando hacemos integrales indefinidas nosotros al final del resultado de la integral sumamos una constante de integración pero en los casos de las integrales definidas en las cuales tenemos aquí unos límites de integración no se escribe la constante de integración lo que vamos a hacer es evaluar el resultado que obtuvimos en estos límites de integración así que este resultado que es el de la integral indefinida vamos a escribirlo aquí pero lo vamos a escribir entre paréntesis y luego vamos a escribir una línea vertical como esta de aquí donde vamos a escribir los límites de integración tal como aparecían en la integral o sea el 0 abajo y el 2 arriba de esta forma estamos indicando que vamos a sustituir todavía estos valores en esta función que tenemos aquí vamos a empezar siempre sustituyendo el número que aparece arriba o sea el límite superior de la integral en cada una de las x entonces sustituimos el 2 en cada x para eso ponemos unos paréntesis en lugar de las x y adentro de esos paréntesis se pone el valor que es el 2 bueno y luego a esto le vamos a restar el valor de la función en el límite inferior es decir el 0 lo vamos a sustituir en cada una de las x y eso lo vamos a restar de esto de aquí así que lo que hacemos es poner un menos y entre paréntesis vamos a sustituir el valor del 0 en cada una de las x entonces fíjense que estos paréntesis que aparecen aquí son los de las x aquí que estaba x al cubo ponemos paréntesis con el 0 y al cubo aquí donde estaba x al cuadrado ponemos paréntesis con el 0 y al cuadrado y así en cada x y también fíjense que puse estos otros paréntesis grandes de aquí eso se ponen porque el signo menos de la resta debe afectar a toda la función y si no pusiéramos estos paréntesis únicamente afectaría al primer término no afectaría a los demás entonces por eso hay que poner estos paréntesis para que el menos afecte a toda la función entonces se sustituye el valor de arriba en la función luego se pone un menos y luego se sustituye el valor de abajo en la función entre los paréntesis para que el menos afecte a todo ahora simplemente hay que hacer las operaciones que ya es simple aritmética hacer sumas y multiplicaciones 2 al cubo es 8 es 2 por 2 por 2 recordemos luego aquí 2 al cuadrado es 2 por 2 4 y luego al multiplicar por este 2 también nos queda aquí 8 y aquí 2 por 2 4 y aquí adentro del paréntesis fíjense que 0 al cubo va a ser 0 porque es 0 por 0 por 0 que nos da 0 luego aquí 0 al cuadrado es 0 multiplicado por 2 es 0 también y 2 por 0 es 0 o sea que todo esto de aquí vale 0 así que nos queda 0 menos 0 y más 0 bueno hacemos ahora las operaciones 8 menos 8 es 0 0 más 4 es 4 y luego estos ceros de aquí que se están sumando y restando bueno ya no importan cuando nosotros le sumamos o restamos un 0 a un número nos queda lo mismo así que finalmente el resultado nos queda 4 ese es el valor entonces de esta integral definida ahora veamos gráficamente qué es lo que esto significa esto significa que si nosotros en el plano cartesiano graficamos la función f de x igual a 3 x cuadrada menos 4 x más 2 que fue la función que integramos si graficamos esta función obtenemos en este caso una parábola que es esta línea blanca de aquí y lo que estamos calculando cuando calculamos una integral definida es el área bajo la curva de la función o sea cuando nosotros hacemos la gráfica de la función lo que estamos graficando es una curva ahora el área que está debajo de esa q de esa curva pero sobre el eje x es el área que estamos calculando en este caso como la integral va de 0 a 2 significa que tomamos el intervalo en x que va de 0 a 2 entonces del 0 a 2 en el eje x es donde bueno donde se va a limitar el área de aquí para arriba hasta llegar a la parábola y como únicamente es del 0 al 2 aquí tenemos que bueno pues dibujar un segmento vertical que limita el área esta área en amarillo es el área que es igual a 4 o sea si nosotros contáramos los cuadritos que hay debajo de esta área en amarillo pues veríamos que son 4 cuadritos aunque así gráficamente es un poco difícil de visualizar porque esto es una curva entonces por eso con la integral definida pues es mucho más fácil calcular el área bueno ahora les dejo a ustedes un ejercicio parecido calcular la integral que va del menos 2 al 2 para la función x cuarta menos 4 x cuadrada y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo y también la gráfica de la función para entender el área en este caso les va a quedar un área negativa y ya explicaré en el siguiente vídeo por qué queda un área negativa los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios